Hola amigos y amigas de Almanejo, en el día de hoy les traigo un video super interesante, vamos a hablar sobre los 5 vehículos más veloces del mundo, desde los comienzos del automóvil los fabricantes han tenido como objetivo crear el auto más potente y más rápido y a través de la historia muchos han logrado récords impresionantes, hoy en día es cada vez más difícil batir esos récords de velocidad principalmente por los neumáticos, ya que a esa velocidad el calor y la fuerza G podría desintegrarlos y causar una catástrofe, pero varios fabricantes han logrado sortear esas dificultades para dejar su huella en la historia de tu motriz, y el quinto lugar pertenece a un modificador americano llamado Shelby Supercars, quien en 2007 creó un auto llamado SSC Ultimate Aero TT, con un motor V8 turbo cargado que alcanzaba una potencia de 1183 caballos de fuerza y que en una pista de pruebas en Washington alcanzó una velocidad de 411.9 kilómetros por error. El cuarto puesto pertenece a una marca francesa con larga historia en autos superveloces, Bugatti, que revivió a manos de los alemanes de Volkswagen, logró construir un monstruo con motor W16 y 4 turbos, el Bugatti Veyron Super Sport, que con sus 1184 caballos logró alcanzar una velocidad de 429 kilómetros por hora en 2010. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que otro vehículo superara esa marca, ya que en 2014 un fabricante y modificador americano llamado Genesis creó sobre la base de un Lotus Exig una bestia con motor V8 de Corvette sobrealimentado, que fue llamado Venom GT, llegando a la impresionante cifra de 434 kilómetros por hora. Pero luego de eso llegó un fabricante sueco, Koenigsegg, que desarrolló un magnífico carro, el Aguera RS, que en principio no fue creado para romper el récord de velocidad, pero que unos años después y con la curiosidad de la marca sueca, lograron alcanzar la friolera de 447 kilómetros por hora gracias a sus 1360 caballos de fuerza. Pero el primer lugar vuelve a ser de los franceses de Bugatti, que después del récord de Koenigsegg decidieron modificar su más reciente creación, el Chiron Super Sport, y crear una versión especial el 300 Plus, que gracias a sus 16 cilindros y 1578 caballos de fuerza, logró alcanzar en la pista de pruebas de Volkswagen la sorprendente cifra de 490 kilómetros por hora, récord absoluto de velocidad para un auto de calle. Gracias. 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 Gracias.